Tengo que hacer otro mateo, me lo acaban de pedir Si quieren contratrabajo, pues me lo van a exigir Que tengo ya un doctorado, y me hice un ciclo en Madrid Me apunto a todos los cursillos, tengo apuntes pa' aburrir No salen oposiciones, es que de los míos casi no hay opciones Porque soy un estudiante y nunca termino, es acojonante Cuando acabé la carrera, pensé ya no tengo todo Que juventud, que inocencia, anda no quedaba poco Porque ahora sí te licencias, y no te haces un po' grado Pues eres un tío mierda, da igual lo que has estudiado Es que esto es un sacaperras, yo como no apruebe me voy a la mierda Porque pa' ser estudiante, pues sé que hoy en día tienes que endeudarte Yo soy un pobre estudiante, con más años que la tana No tengo opciones de curro, porque es que da mala gana Y mis padres dicen hijo, déjate ya de estudiar Búscate un burro el que sea Y vete de casa ya, pero ya ¡Suscríbete al canal!